No, me parece que consideran Que el invoker va a ir a medio Ahí está, invoker para no one Y la respuesta en última instancia por parte de Viscos Es la temprana Assassin de Chris Lack, la vimos en la partida anterior Precisamente contra Viscos de manos de Fighting Pandas La llevaba el señor Braille, el canadiense Y ahora mismo pues Para el jugador peruano, yo creo que Un héroe también que se le da particularmente bien Y al final pues sí, va a ser linda posición 4 Resolution que será Offlaner, Kunka, eso es lo que me Pillaba a mí un poquito fuera de juego sinceramente Pero bueno, vamos a ver que tal Desempeña esta setup el equipo De Virtus Pro, parece una setup bastante completa Gratos tiene un poquito de todo, ¿no? Bastante daño mágico Por parte de Cotto, Lina Y invoker, mucho daño físico También por parte de incluso el propio invoker Pero también el Braithkin y por supuesto El Kunka, creo que queda una setup bastante Compacta, buenos CC's, ¿no? Aportando también en ese sentido tanto Kunka como Lina El propio Braithkin e incluso invoker ¿Qué te parece? Porque a mí sinceramente Por PIX quizá me quedo con la de Virtus Pro Pero bueno, hay que darle también un poco el beneficio De la duda a Viscos, ¿no? Sí, me parece que el que tiene más prisa a lo mejor Por sacar el early adelante Puede que sea Viscos por ese tema de Blue Seeker Core Que aunque como vimos en la serie anterior Héctor sabe farmear muy bien Pero el personaje necesita hacer un poquito de snowball Si no se puede quedar atrás Sobre todo en utilidad real en las teamfights Entonces yo creo que ahí es Viscos El que empieza un poco a contrarreloj Mientras que Virtus Pro tiene que buscar el momento adecuado En cuanto el invoker puede hacer Una buena teamfight, a lo mejor con un Agarin Minuto veintipoco El Braithkin ya tenga esa Radiance Y tal vez una Blink Para estar iniciando y buscar objetivos De manera individual Para luego hacer el engage general en la teamfight El Kotal que pueda ejercer un poco de presión Y que Kunka tenga, no sé Yo me parece que va a ir a por una Bessel Para contrarrestar a ese Ahora que el Blue Seeker El tema curaciones Una Wilt que vivo muchísimo en la Internacional Sí Me parece la mejor forma de sacar El Kunka posición 3 hacia adelante Y bueno Lo que me gusta es que Viscos Tiene mucha presión de torres Con el Lerzak y con la Templar La Templar si saca una desarrolladora temprana Junto a una BKB Puede hacer mucha presión Y si lo juegan bien Yo creo que a minuto veinticinco Pueden estar con todas las tier dos tiradas Bueno pues vamos a ver si aprovecha Esa presión Como decías Que puede someter O que puede imponer El equipo peruano Porque realmente Si se larga la partida Creo que lo tiene más complicado Y eso que lo comentábamos antes Estábamos en Rostuillo viendo la partida Mientras que se llamaban Treni Mineka Y hablábamos de Satea Que lo hemos comentado ya Por activo y por pasivo En numerosos streams y demás Pero el talento este del mini stun En el L25 Le ha dado alas Al late game DTA Que solía ser un héroe Que pinchaba bastante En esas últimas instancias del juego Pero realmente ahora mismo Sigue siendo Un héroe muy a tener en cuenta Y cuidadito Porque Scofield ha salido a Iceheart De momento le ha bloqueado Totalmente la retirada De Epileptic Kid Y Whisper que está ahí Amagando, amagando No termina de decantarse Por utilizar ninguna habilidad No sé si se ha aleveado En el Stunt ¿Ha salido a Split Earth? Sí, porque la animación Era la del Split Earth Sí, sí, sí A ver, no es mala idea A los Iceheart Para bloquear justo el camino Y así hacer la setup Para el Stunt Pero igualmente a nivel 1 Yo creo que la idea Más bien era zonearlo Y luego ya a nivel 2 Nivel 3 Va a ser cuando va a haber Intención real De buscar la kill Oye, mira que atentos Los chicos de Beast Coast Cómo sabían De la presencia De Solo En esa línea central Y han decidido Llevar el Courier Buena micro ahí Por parte de Chris Lag No sé si se lo ha pedido Algún compañero Ha estado él Totalmente pendiente Pero llevando el Courier Por la ruta más larga Por la jungla Prácticamente Para esquivar Ese posible Gank Entre comillas Al Courier No hay esa posible kill Que podía sacar ahí solo Que sabemos que al Millenial Le hace muchísimo Muchísimo daño En efecto Vamos a ver aquí El matchup en medio Entre el invoker Quashwex Cuidado Lohuan Cuidado Lohuan Tornado El cold snap Y Chris Lag Que recibe bastante castigo Jugando muy agresivo El ucraniano Sí Le está ganando la partida En las hits de Nice Lo cual Arriba Héctor Cuidado Héctor Que está muy tocado Madre mía El rango que tiene Lina A puntito de soltar Ahí el último right click Que prácticamente Le hubiera costado la vida Jugar al peruano Jugando con fuego ahí El tema de la línea Posición 4 Aquí en las off lanes Es un auténtico dolor De muela Para los carries Sí señor Y Escofil ahí También tirando de sal Están gastándose Muchísimo dinero En regeneración Los chicos de Viscos Para mantenerse en línea Contra las primeras embestidas Del conjunto de Virtus Pro Resolution que también Está haciendo bastante castigo Por parte de Stinger Con los right click De este oracle Con este base attack time Tan bajito que tiene Te supo que tanto le gusta a Neka Ahí tirando también De sal ¿Por qué no? El señor safe El moldavo Está tradeando hits Como un auténtico Poseso Y de momento Una partida bastante tranquila En la que cabe destacar La paliza que le está metiendo El señor No one Al pobre Chris La que le está duplicando En lance hits Duplicando en denies Es una auténtica aberración Lo que está haciendo Que ha quedado por completo La ruta Pero sí que han sido Lo suficiente Para que solo No pueda perseguir Y bueno Esperate porque solo Igual no Pero Epileptic Va a ir hasta donde Haga falta Para acabar Con Schofield Tres segundos Para ese stun Y al final No va a perseguir Sí Se da visión Con los esqueletos Vamos a ver Si le da el rango Ahí está Conecta el stun Y va a ser kill Para Epileptic Los Shards Que eran muy buenos Pero con el Damage Overtime Muy inteligente Epileptic Que dejó pasar A los esqueletos Para que tanqueasen Los right clicks De la tier 2 Y seguía teniendo visión Sabiendo que iba a estar Al rango de stun La verdad que lo ha hecho Muy bien Además ha creado ahí Muy bien El jugador ruso Y bueno De momento Inicia fulgurante Virtus Pro Gratos 3-0 Sí Y dominio Casi por completo De las líneas Ahora sí que sí Ya está Posición 4 Ha matado al posición 1 De Viscos Confirmamos En la fase de líneas Está saliendo brillante Para Virtus Pro Un poco desastrosa Para Viscos Y además lo que tú comentabas Un héroe con tanta importancia En el early mid Como puede ser De Blue Seeker Que empiece teniendo Tantos problemas No viene siendo Nada positivo Desde luego No Desde luego que no Y cuidado Que se está arriesgando Aquí mucho Pues porque Resolution No tiene maná Porque Si yo Bueno tenía la varita Podría haberlo intentado Pues como hubiera cazado Ese torrent Sí Yo contaba Con que después Del stun de línea Iba a venir el torrent Sinceramente Bueno no he querido Ahí tampoco usar Demasiados recursos Resolution Al final realmente Con un stun Y un par de right clicks Le han forzado la sal O sea que ha sido Bastante worth Para el equipo de Virtus Pro Y aquí venía Whisper agresivo Con ese edicto Intentando castigar Un poquito a Pilate Tick Kill Pero No terminan De hacer bien La combinación de línea El Tusk Ha recortado un poquito De distancia A Chris Lack Con respecto a No One Porque la verdad Que estaba siendo Demasiado abultada La diferencia En cuanto a last hits Y como no Kratos Como no La gran esperanza De Viscos Vuelve a ser Whisper En términos de last hits De denines La presión que está metiendo Al safe laner Porque Epileptic No la está pasando nada bien Que bueno es Whisper De verdad No me canso de repetirlo Desde luego que sí Lo que estoy viendo Es que Viscos Está muy forzado A comprar itens De regeneración Para aguantar las líneas Perdona que te corte Kratos Porque es que estaban aquí Liadísimos Y de hecho Ahora la prendinete Es buenísima Whisper que tira de varita Está muy tocado Visión Porque efectivamente Es lo que le faltaba Exactamente esa visión Para acabar llevándose El stun Y Whisper que se va Ah por las runas Perdón Epileptic que se va Por la runa Directamente Efectivamente Consiguen las dos Si no me equivoco Uy de aquí no sale Lo va a tener complicado Lo va a tener complicado Bola de nieve El stun es buenísimo Todo el daño Que está haciendo Ese Diabolic Edic de Whisper Que acaba subiendo Al marcador La primera kill De los peruanos A manos del boliviano Del señor Whisper Con ese less rack Que insisto Para mí la gran esperanza Aunque Chris Lack Está pegando una chiquita Remontada en medio Si Un poquito de aire Para respirar ahí Por parte de Viscos Pero me parece que ahora Stinger Stinger está muerto El light strike Arreque es perfecto Por parte del moldavo Que bien está jugando Está haciendo auténtica pesadilla Y Héctor que no se confíe Que está muy tocado También No sé si hay X Torrent Como consigan combinar Efectivamente Un par de De Disables La verdad es que Se puede llevar Una sorpresa Bastante desagradable El jugador peruano Y Chris Lack Que bueno Se va a intentar sacar Algo de farneo extra En la jungla Porque La presión Y El daño que está haciendo No One y medio Son tremendos Uy 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 Que bueno Evidentemente sabe que Conectar un light strike Rey así A cara perro Como diría el otro Pues no No es sencillo Pero Que no se confíe Porque Puede acabar pagándolo Muy muy caro Whisper ahí Utilizando ese Diabolic Aid Para farmear Jarrasea un poquito A base de spells Por parte de Virtus Pro Para que falle la catapulta Esos últimos Red Clips Antes de ser destruida Muy inteligente ahí Sí 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 Stinger que está arriba Con una invisibilidad Mientras que Resolution Sigue farmeando Francamente bien Kratos eh Porque estábamos Alabando el trabajo De Whisper como siempre Pero fíjate también Los 31 en las hits De Lucranen O Resolution Que Sí, esta línea de top Está completamente destrozada A favor de Virtus Pro Bueno pero cuidado Cuidado que Stinger ahora con la invisibilidad Quiere hacer daño Llega Schofield en rotación Stinger muy tocado Golpeaban con ese Tidebringer Acaba cayendo El torren ha sido perfecto Efectivamente La buena nieve para avanzar Con Seipel Valdavo que lo puede pagar Pero el light strike Rey es perfecto Conecta con los dos Si quieren ambos estuneados Está muy bajito de vida Toda la ventaja aquí para Héctor Un flykick más Se lo va a dejar Schofield No quiere robarles aquí La su carry Que bastante mal Lo está pasando Mientras que Resolution Se queda prácticamente Solo en uno para dos Pero no va a haber Absolutamente Nada más que hacer Es que hay mucho daño Pero no es aún así Van a intentarlo Le mete perfectamente Schofield con esos sharps Dentro del blood ride Y el que está en problemas Ahora es Whisper Que se queda totalmente Solo abajo Siguen pegándose Con Resolution Aquí en la parte superior Y es Héctor Quien se va a llevar Esa kill Esas facebook Que aportaban el daño necesario Mientras tanto Llega a save Intentando acabar con Schofield Pero es bastante tanquiste Tuscar Buen intercambio De favor de Viscos ¿No? Sí, gracias al tag team En ese último intercambio Que si no Resolution Iba a llevarse Prácticamente Un buen premio Para el tradeo Y la rotación Que estaba haciendo Viscos Ojo Whisper Que puede caer por segunda vez consecutiva No tiene nada que hacer No va a poder salir De ese EMP Por el stun De Pileptic Kid Y acaba cayendo de nuevo A manos del carry ruso Cuidado porque Whisper Había empezado muy bien Gratos Pero estas dos kills consecutivas Le van a dejar muy tocado En cuanto al valor net Y encima Buen dinerito Que se ha llevado De Virtus Pro Y buena experiencia también Sí, y sobre todo Buen movimiento de No One Que recordemos El Immoker Quashwex Necesita Buscar el apoyo De sus rivales De sus compañeros Perdón En efecto Necesita ahí Conseguir un par de kills Es cierto que todavía No tiene la urna Así que no consiguió cargas Pero igualmente Le viene bastante bien Estos movimientos Mientras Killslack Aprovechando para Recubrir un poquito de nivel Y sobre todo Tema Last Hit Network Muy importante Porque la Templar Necesita sacarse rápido Una desoladora Para poder Tener impacto En las primeras Tear Fates Bueno pues Tiene a nivel 6 El Kunkka Resolution Y estábamos viendo Ahí como juega Pink Mackle ¿No? Con Con las sombras Con esa niebla De guerra Y mientras tanto Decía Estaba acercándose La línea de medio El señor Save El jugador moldado Y podían intentar Buscar esa kill Sobre un Killslack Que como decíamos Cada vez Se está recuperando más En términos de farm Y ahora Epileptic Kill Que ha cambiado la línea Con Sí A minuto 9-10 Los carres Normalmente rotan A las líneas Más descongestionadas En este caso En el top Como el Blue Siquiera ha sufrido demasiado Bueno pues Se ha retirado a la jungla Y es cuando aprovecha Hacer la rotación El Grey's King Y aquí está lo que tú decías No creo que es esa presencia En isla Esa presión a las torres Que consiguen ya La pierre uno de abajo Mientras que aquí Está moviendo un combo Perfecto Avisábamos De que Resolution Acaba de subir a level 6 Sabíamos que Ese combo Con el barco pirata Con ese Ghost Ship Podía hacer Muchísimo daño Y efectivamente El que lo ha pagado Ha sido Héctor Que como bien decías Kratos Se había recluido a su jungla Intentar formar un poquito Pero lo ha leído perfectamente Virtus Pro Que no tradeaba La tier uno de abajo Por la tier uno de arriba Pero sí que se llevan esa kill Sobre el carrer rival Que es bastante importante Le llama la atención Kratos Que con el 9-3 Que estamos viendo en el marcador Todavía está por encima En valor neto Viscosed Sí Más que nada Por lo que comentábamos Chris Luck y Whisper Están muy bien De valor neto El que lo ha pasado Un poquito peor Ha sido el Blue Seeker Pero también se está Recuperando Y Greifkin y Kunkka Como han empezado A rotar antes Pues han estado Un poquito menos de tiempo Ahora las hiteando Pero bueno Más o menos La cosa realmente Está bastante empatadilla Y la cuestión es Virtus Pro Ahora tiene que conseguir Espacio y tiempo Para que ese Greifkin Se empiece a hinchar Para poder carrilear Y mientras Viscosed Tiene que meter el acelerador Vamos a ver Esa ruptura Sobre Seif Que no duda En tirar de TP No hay forma de cancelarlo Obviamente Por parte del Lootseeker Tampoco tenía ningún compañero Es verdad que en cuanto a Stunt para cortar TP Lo tiene un poquito complicado Viscosed ¿No? Apenas la bola de nieve Y el Splitter de De El SRAC No tienen más Un buen 6-6 ahí Pero no va a haber follow-up No se atreven a ir Contra NoWan Es que el Tornado Desha vinita por completo Efectivamente Podría cancelar cualquier tipo De inocción De hecho Espérate Porque es el propio No con el que va agresivo Efectivamente El combo con el Torrent Se come también el MP El barco que puede llegar No termina de hacer bien El combo Resolution Pero llega Este Will-O-Wisp Dejando a merced Prácticamente a todos Los integrantes de Viscosed La Laguna Play de Save Que es muy buena Para acabar con Chris Luck Y el resto Que no podía hacer Absolutamente nada Qué buena jugada de solo En efecto Resolution no conseguía Meter de bien el Gossip Ahí a la Templar Assassin De Chris Luck Porque no tenía suficiente rango Con la X Al que sí que cogió Fue al Tusk De Scofield Bueno Pues esta kill Sobre la Templar Assassin Que le puede ver Una correa Otra inclinación De NoWan De nuevo Tornado de MP ¡Todo! 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 La Tiro 1 de medio Que va a caer Y sobre todo No se tienen que meter Dentro de ninguna teamfight Para hacer todo ese combo No, no Desde luego El daño en área A distancia Teledaño Podríamos decir Y la verdad que Ahora mismo En una situación Muy complicada Vizcoaster Sí Comentábamos Que eran los que tenían Que meter presión Para reducir el espacio De farmeo De ese Gossip Y todo lo contrario En primera instancia Lo habían conseguido Porque se han llevado La Tiro 1 de bot Y han mandado Entre comillas A Epilectikid A top Pero luego No han seguido Metiendo presión Y han sido Los chicos de Virtus.pro Los que llevan la voz cantante Una vez que Resolución ha llegado A nivel 6 Muy muy pesados Con ese barco Y la verdad que Me está encantando La partida de No One Como no podía ser De otra manera El jugador ucraniano Que es un auténtico virtuoso Es una auténtica gozada Verle jugar Si es con Invoker Pues más todavía Me gusta el hecho De que Virtus.pro Ha guardiado Completamente La jungla grande De Vizcos Y Epilectikid Estuvo farmándose Esa jungla Y ahora Le deja los restos A la línea Posición 4 Mientras se va A la línea Las saulas para ti Save Que por cierto Un save Que está haciendo Una gran partida Lo hemos visto Con muy buena sinergia Y con Resolución En la zona de top Metiendo nuestra presión A Héctor Y con esa Esa lentetería Que veíamos ahora Buen stun Por parte de Epilectik Para hacer de setup El follow up Por parte de No one Contornado Cold snap Y hasta luego Scofield Y me señalabas Kratos En el minimapa La posición Del pobre Héctor Que está recluido En su jungla Héctor y Chris Lack Los dos farmeando En la misma jungla En los Ancien Prácticamente Porque Bueno Al lado del Srain De la zona Derecha del mapa Porque La jungla De la izquierda La jungla del norte Está totalmente invadida Solo no para De marcar La tier 2 de top Quiere llevarse Esa estructura Como de lugar Y mientras aquí Whisper El único que está Carreleando un poco Para Viscos Creando de los espacios Hacer ese split push Aprovechar lo que tú comentabas Kratos De todo ese año Y cuidado Porque aquí la rotación De Epilectik Va a ser dolorosa Es verdad que Esta Stinger también Buen stun Una por parte Del carry ruso Resolución Que tiene que tirar De barquito Para sobrevivir Que daño tiene Jack Y ojo Porque viene No one desde medio Aunque le están haciendo Aquí también Un bonito wombo combo Entre Héctor y Schofield Acaba tocando retirar El ucraniano Ayudado también Por su support El moldavo Buen stun Acaba cayendo El señor Héctor Se va a morir También solo Intercambio de kills Pero claro Es un carry por un support No one que se mete en un lío Soltado hacia murito Pero está jugando con fuego Llega Stinger Chris Lucky Por la retabora También Epilectik Y el señor Resolución Cae en no one Pero cuidado Porque todavía Tiene mucho que decir Aquí Virtus Pro Este es un buenísimo Quiero que explota Pero tiene todavía Su ultimate Va a resucitar Reincarnation Buena bola de nieve Pero el light strike Que combina perfectamente Todos stuneados El ultimate de Stinger Que puede salvar a Schofield Pero está muy tocado Chris Lucky aguanta Tira un poquito de mana No hay refraction El torneo es perfecto Las instancias que están golpeando Va a caer Pero de momento Tira la maleta Y se cura bastante bien Stinger que aguanta Sale de la Tifa Como buenamente puede Schofield que va y tea Tira esos shards Para que nadie pueda perseguir Resolución El que se va contra Chris Lucky Todavía tiene refraction Llega Héctor Que están resucitando Fíjate la Tifa es tremenda Acaban cayendo cuatro Va con todos los stacks Corriendo como una moto Blue Seeker El Lamborghini Que consigue exact triple kill Para darle un poquito De esperanza a la Tifa Que había sido desastrosa Para Beast Coast Pues sí Al final Yo diría que Ese recap estará Más o menos a tablas Por el tema De que fue tan largo Que todo el mundo Salió y volvió Bueno pues fíjate Que le dan mucha ventaja De oro y experiencia A Beast Coast Yo también estaba contigo Pensaba que haya sido Bastante parejo De hecho En los primeros compases Parecía que era mucho mejor Para Virtus Pro Pero yo no sé Si ese recap Que ahora todos tienen en cuenta Toda la Tifa Que hay cuidado arriba Como Resolución Que bonita La esquivada de Whisper Con el Euls Llegaba Schofield A echar un cable Los archeros son del todo buenos Pero por lo menos Sobrevive el Disco Pony Sí En efecto De ese recap Lo que me parecía raro Es que salía Que ahora que él no había muerto Y yo juraría Que fue uno de los primeros En caer Lo que pasa es que es eso A lo mejor fue tan larga La Teamfight Que volvería a Teamfight Me dio la sensación De que iba como hacia el norte Stinger Y que salía de la Teamfight El que sí que moría Era Schofield Que se quedaba bajo torre Y tiraba unos shards Como para retirarse No lo sé Pero antes de todo eso Yo creo que sí que fue Uno de los primeros en morir Cuando la Teamfight Empezó arriba de todo Casi en el roster Pues puede ser Pero es que como realmente Estamos prácticamente Minuto 15 Héroes con nivel 10 O inferior Es que siguen saliendo K2 por 3 Es que son de 10, 15, 20 segundos máximo Entonces al final Pues lo que tú decías Hemos visto una Teamfight eterna Por eso Yo no sé del todo Hasta qué punto el recap Nos da una sensación De lo que había ocurrido ahí Yo estaba contigo Para mí había sido una Teamfight Bastante pareja Que quedaba luego maquillada Por la llegada A segunda instancia de Héctor Porque si no Insisto Hubiera sido Nefasta para Beast Coast Y eso que conseguían eliminar A No One En la parte superior En la runa Al lado de Roshan Porque si no Todavía hubiera sido peor Desde luego que sí Y vemos Nos están enseñando aquí en pantalla El invoker de No One Que sigue maximizando Wex Y lo raro es que sigue maximizando Wex Solo tiene un punto en Exor todavía Cuando lo normal Es que los invokers Se empiecen a cambiar Hacia invokers de Exor En cierto momento A medida que pasa un poco Pues en el nivel 10 12 Empiezan a meterle ya más puntitos ¿No? En efecto Bueno pues vamos a ver Cómo evoluciona la build Del Ucranino Lo que está claro es que Ha ido a por esa urna Como tú decías En primera instancia de Héctor Pero me sorprende Que aún después de la urna Haya ido a por esa Midas Que muchas veces Se suele esquipear Yo creo que entendiendo aquí Que igual la partida Va a durar un buen rato ¿No? Sí, sí, sí Tiene toda la pinta Y tenemos ya Desoladora y Blink En esa Templar Assassin De Chris Lag Mientras el Grey King Está sufriendo demasiado Y todavía Ha ido a por Midas también ¿No? Sí Pero está solo a mitad De la Radiance Bueno Tampoco está tan mal En valor neto Para el Eerly que ha tenido Porque recordemos Que le ha puesto mucha presión En línea Whisper Y que al final Ha tenido que irse a top De abandonar su save lane La partida más cómoda Y está Chris Lag Intentando scoutear un poquito Con esas Sionic Traps Lo scouteaba también Lo encontraba a Resolution Que le soltaba ese torren Practicante en la cara Y podía salir Como decías Kratos Con ese Blink Practicante recién estrenado ¿No? En efecto Whisper Aquí provocando Todos los TPs X Corren Y save Mientras tanto Pegándose con Schofield Muy buena Para meterlos dentro De Willow Wiz Madre mía Como está jugando solo El mejor contra De todos los tiempos ¿Qué está pasando? Que te sale competencia Cuidadito ahí Con el señor Schofield Que también está en terreno De nadie Pero llega Chris Lag Hay apoyo Por parte de Peace Coast Para divear hasta el infinito Los Shards Que son buenísimos Para localizar también A No One Solo que tiras a Blinding Light Combra un poquito de tiempo Fallando ataques Chris Lag Pero al final Con un par de Recklings Lo acaban de desarmar Qué bonita la jugada De No One Con ese Defining Blast Aún así rodeado De dos rivales Quiere comprar un poquito De espacio Quiere intentar alejarse De los rivales Muero de hielo No sé ni cómo Va a intentar escapar Los Shards que no son buenos Pero ahora tiene toda la visión Toda la ventaja Para Héctor Que acaba Eliminándolo Mientras que Chris Lag No podía con solo Te digo yo Que este Cotol De marca mayor Desde luego que sí No One al final Escogió mal El próximo hechizo Que tenía Para castear Escogió el Ghost Work Pero todavía estaba Bajo los efectos Del Daz De la pasiva De la pasiva Del Blue Seeker Y claro Luego le entraron Dos rightclicks Que lo metieron Dentro del rango De efecto De la pasiva Del Blue Seeker Así que Aunque consiguiese Volverse invisible No le iba a servir De nada Bueno pues hay Un par de errores Quizá por parte De Virtus Pro Que acaban dándole Un margen De ventaja importante Ya a Vizcoast Nos vamos hasta Los 5k de valor Renato Una partida En la que Estaba todo muy igualado Empieza a abrir Un poquito de brecha Y lo importante es que Epileptic Está cada vez más cerca De esa Relic Venía ulti No había muchos problemas Para el carry ruso Aunque fíjate Chris Lack Con la Geist Está dando muchos problemas Un par de rightclicks Solo que puede caer Me parece que tiene Ghost Stepper De todas formas El soporte ruso Pero si no lo tiene Poco le faltará Y lo va a necesitar Porque el rightclick Que tiene ahora mismo Esta Templar Assassin Da muchísimo miedo Gratos Desde luego que sí Tiene que seguir apretando Ahí Vizcoast Haciéndole mucha presión Con el Urezkin Que todavía no le ha sacado Las radios Que es bueno Vaya daño mágico Que tiene Solo que cae No puede hacer absolutamente nada Mientras tanto Schofield Perseguido por No One Con la urna puesta El Tornado Que conecta Llega en segunda oleada Chris Lack Para intentar acabar Con Epileptic Que tiene todavía Resurrección Reincarnation No hay problema para él Ahora el combito De X-Torrent y barco Sobre el carry Sobre el midlaner Perdón Sobre Chris Lack La ulti de Stinger Para comprar un poquito de tiempo Esa fralsa promesa Que va a hacer que pueda retirarse Sin demasiados problemas El midlaner peruano Y al final pues Una kill Que se lleva Vizcoast Y que tampoco ha tenido Demasiada repercusión Aunque el valor neto baja De estos 5 casos Hasta 3 que nos hemos ido Si Entiendo que sean los midas De Virtus Pro Porque otra cosa Si tienen que ser las midas Haciendo ahí su efecto En esa diferencia de valor neto También es cierto Que Luguriskin ya está empezando A acelerar un poquito más El farm Que hasta ahora no No tenía nada Es que no tenía ni las reliquias Para las quitar un poco más rápido Y bueno Más rápido no Pero matar más rápido A los Crips Y está sacando mucho farm Que ratos es safe El moldado Está ahí ahí Con esos 5600 El más rico de los supports Sin duda alguna Un posición 4 Un poco greedy Necesario también Porque el personaje Necesita que sea Tetheria Eul Y te voy a decir Whisper después del Euls Está yendo a por Grevas Pues sí Sí, sí, sí Va por Grevas Me parece bien Para quitarse Limpiarse Cualquier tipo de silencio Algo así Que le pueda caer Y sobre todo Darle sustain al equipo Que necesitan Era lo que comentábamos ¿Qué es lo que te queda Para un segundo round Contra el Grevaskin? Bueno, pues por lo menos Tener un poquito de sustain No te va a venir mal Sí, y sobre todo Lo que tú también decías Del MP Que puede hacer mucho daño Está quitándole mano A todos tus compañeros Y con esas Grevas Pues puedes paliar un poco Los efectos del combo De No One ¿No? Uy, solo se va a encontrar Aquí con Whisper Y... Han visto al Drodo Y han pasado de él Han dicho Este Kurir es muy bonito No lo matamos Bueno No, es que a Whisper Se le fue el smog Cuidado Epiletti Buena por él Pero recordemos Que tiene esa reencarnación Que puede resucitar El tornado Como decías Muy bueno por parte de No One Mientras tanto en la parte inferior Solo perseguido por Schofield Se metió hasta la cocina Epiletti que va a acabar cayendo No tira ultimate What the fuck? Se ha comprado la Radiance Pero yo pensaba Que tenía la ulti preparada No sé si ha sido un tema De mana No entiendo muy bien Que ha ocurrido ahí Pero al final El carry ruso Que acaba cayendo Y le va a costar La tier 2 a su equipo Pues puede que fuese por tiempo Sí, estaba en cooldown Pero por nada Por cuestión de segundos No me había dado cuenta Cuando había caído Cuidado ahora el combo Es bueno sobre Héctor Lo va a impedir Stinger Con ese edicto Para que no reciba nada De daño mágico Cuidado Stinger Madre mía El X-Hort está muy bajo Sí Como tú bien decías Y le ha salido cara La kill a Virtus.pro La muerte de Pilet Que le sale a una tier 2 Le sale a un Roshan Acaba de romper la partida Aquí Vizcoast En efecto Con esto ya Pueden mirar De intentar forzar Alguna tier 3 Alguna teamfight De esto que Acaba sacando a Virtus.pro Desde su base Y la teamfight Se origina en un lugar Donde te es más cómodo Para ti Y al final Puedes conseguir entrar Al menos Llevar una barraca A lo mejor Yo creo que esa es la idea general Con el primer Roshan Intentar conseguir La primera línea de barracas Para ya Empezar a hacer Presión real Un poquito de ayuda Para subir a Highground Que nunca está de más Digamos ahí El miedo que tiene Ahora mismo Virtus.pro Totalmente justificado Por la situación Que estaba comentando Es que estaba Epileptic Farmeando con una X marca En lugar Por 8 segundos Qué lástima Un poquito de informe Esa reencarnación Yo te digo Yo es que no me habían Hipercatado No recuerdo haber visto A Epileptic No, es que el mana No se lo habían quitado Claro, claro Por eso me extrañaba No creo que haya cometido El error de soltar Un último stun O cualquier habilidad Que le haya dejado Sin mana Pero te digo Como tampoco recordaba La última vez que Había muerto Pues sinceramente Pensaba que No iba a tener problemas En ese sentido Pero fíjate Esa kill Al final La importancia Que ha tenido Kratos Y bueno Whisper que siga lo suyo Tirando Torres Como un auténtico Descosido Con ese Delicto diabólico Acaba llevándose Esa tier 2 de medio Y eso se traduce En unas riquísimas grebas Cuidado Resolution Resolution Que te está buscando Schofield También tenemos Las becas en Blue Secret Y en Templar Assassin Que le van a venir de lujo Para cuando Cuidado Porque los Sardino Eran buenos Kratos Pero la bola de nieve Que le sirve ahora Al combito Para intentar defenderse Le ha caído la ruptura Resolution Que no se mueve Pero efectivamente Va a tenerlo complicado Para sobrevivir Aquí rodeado De hasta 3 enemigos Tampoco se te pega nadie Al Sardino Hay el puñetazo Hay el puñetazo Y al final Es Héctor Quien se lleva la kill Unstoppable El carry peruano Ojo Y el combo de Whisper Madre mía Solo no dura absolutamente nada Qué penita Porque solo está haciendo Una partidaza Sí Y con ese goz Está muy protegido De los carries de Viscos Pero Whisper Que siga lo suyo Buen tornado Ahí Le va a pulgar esa invisibilidad ¿No? No La invisibilidad No se la limpia ¿No dispelea el...? Sí En teoría sí Pero con la invisibilidad No sé por qué No hace efecto Yo pensaba que Dispeleaba el torre No, no Es que dispelea Dobles daños Unas arcanas Por eso Lo va a revelar Pero en cualquier caso Se revela el mismo Porque quiere tirar La tier 3 Con ese edicto Y fíjate Aquí decías Que tenían que usar ese eje Para subir a high ground Y vaya Si lo están haciendo Además aprovechando Perfectamente Es aquí Sobre la resolución Las barracas Que van a terminar Caídas No sé si hay defensa posible Aquí están teniendo No igual Comprado todo el tiempo posible No tiene buyback disponible Por comprar ese agrin Y Schofield Metió tras la línea enemiga Pero doceando Todo tipo de combos Con esa bola de nieve Mientras sus compañeros Sí que terminan De rematar la faena Las barracas Willow de Wish Por parte de Solo intentando comprar Un poquito de tiempo Sigue recliqueando Héctor No tiene miedo Absolutamente a nadie Y ahí todo el torren Es bueno Va a acabar cayendo Stinger Ojo porque no tienen Ahora que no tienen Ese tipo de apoyo Pero Héctor Está persiguiendo A solo No puede hacer absolutamente nada Madre mía Es un caramelito El pobre Kotal Oh Qué buen matador La manta para quitarse El stun Y mientras tanto Chris Lack Haciendo el agujero En la parte superior Qué locura De teamfight Sin su midlaner Buenas gremas Tiene tiempo aguantando Como buenamente puede No one que está en peligro El de Fennig Le va a dar unos segunditos Porque está desarmando No puede atacar Pero ya no sé Se va a acabar cayendo Seth y ahora se cae No one que parece que también Un par de reclix Madre mía Se los sufre a todos Godlike Consigue la doble Reclicando como un animal Se le van a temperar en la cara Iba a ser lo que hacer La resolución Mientras tanto caía también Epiletic Kid Que venía a intentar defender De Chris Lack Pero esta tía está gordísima Cuidado en la segunda vida Adiós De efectivamente Va a acabar cayendo Madre mía Tira el GG Tira el GG solo No pueden con Vizcaus Los peruanos Que meten la primera 1-0 Pues vaya final de partida Que hemos tenido aquí Xenion Comentábamos el hecho De que iban a buscar La primera línea de barra Que es con el tema De la Aegis y tal Y así parecía Pero vieron que se les abría La puerta a los cielos Y dijeron ¿Cómo qué? Cerramos aquí Y ahora Se acabó ya, ¿no? Ya está Filiquitado Aprovechando Distintos Pequeños fallos Por parte de Virtus Pro Por ejemplo No one no disponía de buyback Por terminar de comprar Ese cetro de Agarin Muy necesario también En el invoker Todo se ha dicho Buena la jugada de Scofield Metiéndose con el task Tan hasta el fondo Para así generarle Espacio suficiente A su equipo Para que tirase Esa línea de barracas Y poder luchar En un terreno llano Completamente Sin ningún obstáculo De por medio Y muy inteligente Crislac Haciendo ese rateo Por la parte de